El Subdirector Provincial de la ONAR El Subdirector Provincial de la ONAR ¿No era así antes? No, antes no, antes era el trabajador contratado quien hacía sus aportes. Hoy con todo este cambio que hay en la legislación se introduce que el titular de la actividad va a ser el retentor, por tanto ya deja de ser una figura o un trabajador por cuenta propia, el trabajador contratado de este titular y por tanto todo corre ahora a través del titular. Creo que ese es el mayor cambio que trae todo este, o uno de los mayores cambios que trae todo este cambio legislativo es ese. O sea que el titular se convierte en un retentor y por tanto las relaciones que va a haber entre titular y contratado va a ser mediante contrato. Sí. Y entonces el otro cambio que trae esta resolución, la 271, viene dado a que todo aquel trabajador por cuenta propia que desarrolla la actividad de tenedor de libro o gestor pagador pueden recibir en sus cuentas, en sus cuentas bancarias fiscales, los ingresos de los trabajadores por cuenta propia a los cuales ellos le iban al negocio para que este tenedor de libro les pague sus impuestos. Antes no era así, antes no podían recibir este tenedor de libro o gestor pagador en su cuenta bancaria fiscal los ingresos de sus contratados, de sus clientes a los cuales le daban servicios, no lo podían recibir en su cuenta bancaria fiscal y le era entonces un poco engorroso hacer el pago en los bancos. Se destrabó todo eso. Se destrabó todo eso. Es más factible para ellos hoy, o sea desde su cuenta bancaria fiscal pueden y desde su teléfono hacer el pago de todos sus clientes. Sí. ¿Qué otro elemento destacar hoy? Porque sabemos que vamos a seguir con el tema durante otras semanas. No, la semana que viene estaremos hablando entonces igualmente de la resolución de 72 que también habla del tema del trabajo por cuenta propia y ya en la 273 que sí es específico para la figura del pescador comercial con los cambios que se introducen en ella. Ahora, ¿todo esto ya está en vigor Henry o se va a poner en vigor próximamente? No, ya comenzó, o sea a partir del 19 de septiembre ya entraron en vigor estas resoluciones o todo el paquete de resoluciones que se emitieron en la Gaceta 78, la cual salió... 78, que hay que buscarla, salgo para... Hay que buscarla, la cual salió, se emitió, se publicó en la Gaceta Oficial el día 18 de agosto. Por lo tanto, se le dio un mes y se pusieron en vigor a partir del 19. No obstante, hay algunas resoluciones de estas que llevan un periodo de aplicación de 120 días, 180 días. O sea, todas no comienzan ya desde inicio, desde el propio 19, pero sí, están vigentes ya. Bueno, gracias Henry, le esperamos entonces el próximo martes con más detalles de estas nuevas legislaciones de la ONAR. Vamos a una pausa, luego estaremos conociendo la cartelera para esta jornada con Janier Flores.